Sheinbaum promete obras para Tamaulipas. Con música, porras y empujones, fue recibida en Tampico la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Alrededor de las 7.50 de la mañana arribó al avión de la candidata. En ese momento ya había más de 100 personas, entre simpatizantes y ciudadanía civil esperándola. Sheinbaum Pablo inició su día en el puerto de Tampico con una reunión con medios de comunicación. Posteriormente se trasladó a Altamira, donde durante un mito en la Plaza Constitución prometió impulsar obras para la zona conurbada del sur de Tamaulipas. También creo que el gobernador lo aplantea, que hay que hacer un sistema de transporte público que pueda comunicar a Altamira, Madero y Tampico. En el evento estuvo acompañada por los candidatos al Senado, a diputados federales y locales, así como a presidentes municipales. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!